TV Azteca y Televisa serán los eternos enemigos, por lo que cuando se supo que la voz, llegaría a la empresa de la Jusco, muchos la tacharon de copiar a su competencia, además de especular que se habían olvidado de la academia. Ambos programas buscan apoyar a gente con talento para cantar, sin embargo, en México, la voz fue producida por Televisa, lo que desató una ola de críticas hacia TV Azteca, quien ya tenía un programa similar, la academia. En la sección con todo respeto de Venga la Alegría, Ricardo Casares terminó con las especulaciones y explicó que pasará con la academia. Casares dijo que la academia es un formato que creó TV Azteca y que debido a su rotundo éxito, otras televisoras internacionales lo han comprado, la cual es la misma situación de la voz. La voz fue creada en Holanda y los derechos son vendidos a aquellas empresas que puedan cumplir sus exigencias y estándares de calidad. Ahora TV Azteca se autonombró la Casa de la Música, pues Ricardo Casares mencionó que esta empresa siempre ha apoyado el talento en México, la academia sigue en su casa y la voz llega a su nueva casa, y es que Azteca 1 es la Casa de la Música. Ricardo Casares insistió en que ellos no le copiaron a nadie, pues la voz no le pertenece a Televisa y los dueños del formato confiaron que el programa se vería mejor en TV Azteca. ¿Crees que TV Azteca producirá mejor la voz? Fuentes, Youtube, venga la alegría, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!